El pan que da la vida Evangelio de hoy, Misioneros Redentoristas De la profecía de Daniel En el capítulo 7, versículos del 2 al 14 Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que los cuatro vientos del cielo agitaban el océano. Cuatro bestias gigantescas salieron del mar, distintas una de otra. La primera era como un león con alas de águila. La estaba mirando y de pronto vi que le arrancaban las alas. La alzaron del suelo, la pusieron de pie como un hombre y le dieron un corazón humano. Había una segunda bestia semejante a un oso. Estaba medio erguida, con tres costillas en la boca, entre los dientes. Le dijeron, levántate, come carne en abundancia. Después yo seguía mirando y vi otra bestia como un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo. Y esta bestia tenía cuatro cabezas, y le dieron el poder. Después seguí mirando y en mi visión nocturna, contemplé una cuarta bestia, terrible y espantosa, y extraordinariamente fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, con los que comía y descuartizaba, y las sobras las pateaba con las pezuñas. Era distinta de las bestias anteriores, porque tenía diez cuernos. Miré atentamente los cuernos y vi que de entre ellos salía otro cuerno pequeño, y arrancaron ante él tres de los cuernos precedentes. Aquel cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería insolencias. Miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su caballera como lana limpísima. Su trono, llamas de fuego, sus ruedas, llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba y corría ante él. Miles y miles lo servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo seguí mirando, atraído por las insolencias que profería aquel cuerno. Hasta que mataron a la bestia, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias les quitaron el poder, dejándolas vivas una temporada, hasta un tiempo y una hora. Seguí mirando y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lengua lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará. Su reino no acabará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo del Libro de Daniel Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres bendigan al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Manantiales bendigan al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Mares y ríos bendigan al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Cetáceos y peces bendigan al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Aves del cielo bendigan al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Fieras y ganados bendigan al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 21 Versículos del 29 al 33 En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos Fijaos en la higuera o en cualquier árbol Cuando echan brotes Os basta verlos para saber que el verano está cerca Pues cuando veáis que suceden estas cosas Sabed que está cerca el reino de Dios Os aseguro que antes que pase esta generación Todo eso se cumplirá El cielo y la tierra pasarán Mis palabras no pasarán Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión de las lecturas Monseñor Luis José Rueda Aparicio Te alabamos Padre misericordioso Por tu Hijo Jesucristo Porque lo ungiste con óleo de alegría Y lo consagraste Sacerdote eterno y Rey del Universo Para que ofreciéndose a sí mismo Como víctima inmaculada y pacificadora En el altar de la cruz Consumara el misterio de la redención humana Y sometiendo a su poder la creación entera Entregar a tu majestad infinita Un reino eterno y universal El reino de la verdad y de la vida El reino de la santidad y de la gracia El reino de la justicia Del amor y de la paz Amén Esta lectura que acabamos de escuchar Tiene una simbología riquísima Una simbología abundante Y no podemos detenernos solamente A interpretar la forma De esta simbología Y los elementos, los colores, el fuego El mar, los números Es importante que vayamos mucho más allá Es importante que vayamos al fondo De esta palabra de Dios Porque lo que queremos Es que esta palabra se haga vida Para nosotros Y si nosotros queremos que la palabra Se haga vida Debemos detenernos Para ver algunos elementos importantes Que van mostrando el mensaje esencial El mensaje central Primero La visión es nocturna Y esa visión nocturna Está hablando que En oscuridad En la noche Se tiene una visión De la historia Se tiene una visión De la realidad De lo que está pasando Con el pueblo Esto no es ajeno A lo que está sucediendo Con el pueblo Lo que se quiere describir Con toda esta simbología Es la historia A veces la historia De las personas Y de los pueblos Es difícil entenderla No se logra explicar No se logra ver Por qué tanto sufrimiento En medio de tanta esperanza Habiendo tantas personas Que pueden trabajar por el bien Sin embargo Hay tantos opositores del bien Hay tantas fieras Con distintas facciones Con distintas figuras Pero hay oposición al bien Esto puede llevar incluso Al pesimismo A que muchas personas digan Nuestra historia Está llena de esos monstruos De esas fieras Que atacan a la humanidad Que atacan a las comunidades Y parece que Dios No estuviera presente Parece que Dios Estuviera ausente Porque van destruyendo Pueblos enteros Porque van acabando La vida y la alegría De las familias Sin embargo En medio de la visión nocturna También hay una interpretación Positiva y optimista Una interpretación esperanzadora El anciano Que aparece allí En medio de esa visión Turbulenta y negativa Encarna la esperanza Es un anciano Que con toda la descripción Majestuosa Que hace el libro de Daniel Nos está mostrando También su gran poder Y en medio del gran poder Hace el juicio de las naciones Pone en orden Y ayuda a interpretar Lo que está pasando Entre los pueblos Además Aparece la figura De un hijo de hombre Que está anticipando Lo que será El hijo de Dios Nacido de la Virgen María Que será La luz de la historia El señor de la historia El que tendrá un reino Que no tendrá fin Y que vendrá A poner el orden Verdadero De esperanza De libertad De paz De reconciliación En medio de una humanidad Confundida Así como el libro de Daniel Nos muestra esa situación Confusa de la humanidad Nos podemos estar sintiendo Nosotros La llamada es Interpretemos la historia Miremos los signos De la historia Miremos todas las contradicciones Pero no perdamos La esperanza En medio de la historia Confusa Y dolorida Está la presencia Del Dios Del Emmanuel Del verdadero Rey de Reyes Del que tiene un reino eterno Del que tiene todo poder Y ante el cual se someten Incluso aquellos que parecen Poderosos E invencibles Hoy Estamos llamados A la esperanza A la confianza Puesta En el Dios Que acompaña nuestra historia Estamos leyendo El capítulo 21 De San Lucas Durante toda esta semana Y el Señor Nos está enseñando Nos está dando Su doctrina Que es luz Y que vida A través de esta parábola Nos dice Fíjense En la higuera En los árboles Cuando echan brotes Se acerca el verano ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que estemos pendientes Que tengamos Los ojos Y la mente abiertos Para ver En este mundo En los acontecimientos Pequeños y grandes De nuestra vida La realidad De la presencia Del reino de Dios Es un don Que debemos pedirle Al mismo Dios A su Santo Espíritu Que el Espíritu Santo Nos dé a todos Hombres y mujeres La capacidad De discernimiento Discernir Es encontrar La voluntad De Dios Discernir Para descubrir El reino De Dios Presente En la historia De nuestros pueblos Es el reino Que está metido En nuestra vida No es un reino Que viene de fuera Es un reino Que ya está presente En el corazón De hombres y mujeres Y en los acontecimientos De la historia De la humanidad Guiados por Dios Por el amor Y por su Santo Espíritu Por eso nos dice El Señor En Lucas 21 33 El cielo Y la tierra Pasarán Mis palabras No pasarán Todo lo que existe Materialmente Se transformará Pero la palabra Quiso ser niño Quiso tener madre El rey de la vida Nació en el hogar De José y María El rey de la vida Es la palabra Que habita entre nosotros Y que nunca pasará Aunque el cielo Y la tierra pasen Que el Señor Nos bendiga Que ilumine Con su palabra Y su presencia Nuestro corazón Y nuestras actitudes En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.